A 135 años de que hombres visionarios como Kremer y Pace crearan lo que hoy es la Unión Interparlamentaria, es un momento muy favorable para rememorar aquel esfuerzo, para evaluar esa gran contribución de lo que ha sido la Unión Interparlamentaria, incluso también de sus continuadores. Eso la mantuvieron viva a pesar de dos guerras mundiales. Pero también es una gran oportunidad para pensar, para imaginar, para visorar los horizontes que puede enfrentar hoy una Unión Interparlamentaria de cara a los grandes desafíos de la humanidad contemporánea. Por ese camino serían muchos los asuntos en la agenda. Pero yo me permito invitar a la UIP a revisitar su Declaración Universal sobre la Democracia. Esa que es necesario construir en cada una de las latitudes de nuestro planeta. Pero también esa preclara propuesta de la UIP del Cairo en 1997, donde invita también a cada democracia a defender la democracia en las relaciones internacionales. Por eso invito a la UIP en este 135 aniversario de su fundación a retomar ese estandarte establecido en el Cairo que de alguna manera puede llevar a la UIP a ese puerto seguro que es la construcción por todas y todas de una paz y de un mundo más seguro para nuestro futuro. El porvenir es de la paz.